¿Quieres Skye? ¿O Shaze? ¿Qué quieres? ¡Me he puesto nervioso! ¡Me he puesto nervioso! ¡Me voy a coger este! ¡Me voy a coger este! ¡Wow! Me gusta eso Me gusta más que... ¡Oh! ¡Oh! Vamos, Víctor, hora de demostrar lo que vales Le voy a preguntar una cosa Le voy a preguntar si le gustan los perros Porque como tengo un perro ¿Cómo se dice? ¿Te gustaría tener un perro? ¿Te gustaría tener un perro? ¿No? ¿Te gustaría tener un perro? ¿Te gustaría tener un perro? Me voy a poner nervioso, tío ¿Te gustaría tener un perro? Vale, lo voy a hacer ¿Te gustaría tener un perro? ¡Hola! ¿Te gustaría morir? ¿Te gustaría morir? Hey, hermano Hey! ¿Te gustaría morir? ¿Te gustaría morir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gustaría... ¿Qué? 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 No sé qué quieres ¡Claz, clz, clz! ¡Oh, mierda! Voy a la Wolf En la derecha En la derecha Ah! ¡Estune! 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 ¿Se gustaría tener un perro? Esperen, espérate 5 segundos Voy, estoy ven desde detrás ¡Estoy ven desde detrás! ¡No! ¡Niii! Me dijo no el Viper ¡F*** tú, Sky! ¡Déjame lo que quieres! ¿Te gusta tener un cero? ¿Un cero? Sí. Me encanta los niños. Los niños son mejor que los niños. Un poco incómodo. ¿Qué es tu nombre? Lily. Me está ganando la reina, tío. La reina me está ganando, tío. La reina... No lo voy a curar, no lo voy a curar, no lo voy a curar. Me voy a poner celoso. Me pongo celoso. Flower one. Flower. Tienes que matar a la reina puerca esa. No lo quiero. Two art, one flower. No lo quiero curar, no lo quiero curar. Me pongo tóxico. Weplay. Dile que tiene dos gatos. I have a two cats. You have two cats. Estoy muy nervioso, tío. Nunca he tenido un contacto femenino. There, right there. Two, two, two. I can flash, I can flash. Let's go, let's go. Dile que eres garfield. I'm sorry. I'm sorry. Decidme cosas, tío. Tienes que ayudar. Vosotros que habéis tenido contacto femenino y habéis tenido ligamiento, me podéis decir cómo comienzo, cómo le inicio, qué hago, qué hago, qué hago. Se te cayó un papel. El que te envuelve bombón. ¿Cómo se dice eso en inglés? No, no, no. No puedo hacer un grupo. Se está riendo con Reina. Se está riendo con Reina. Se está riendo con Reina. Toma Reina, muere. Muere Reina. No tiene, pero le curo. Dile que la proteges y tienes que impresionarla. No, no la has protegido. Decidme cosas en inglés así guays. Tipo normales. Cosas normales. ¿Cuándo te cambiaste? De camiseta. Para ti. Viper le voy a decir. No, no, no. Es que creo que es muy sempear, tío. Un poquito cringe estoy dando. Te voy a proteger hasta el infinito y más allá, bebé. Están regresando a B. No te va a matar nadie. No te va a matar nadie. Estoy en flash. ¡Qué es eso?! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Jesucristo! Pregúntale si quieres tu skin. ¿Tienes una de las skins? ¿Tienes una de las skins? Me voy a proteger. ¡Bien! 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 Están insta-pustados. Me están ahí, creo. No voy a... No voy a... No voy a quererlo. No le gusta a mi Vandal. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bonita es! ¡Bien! 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 ¿Aquí? Sí. Ok. Ok. Listo, Viper. Voy a preguntar ¿cuál es tu skin favorita, Vandal? ¡No protegí! ¡TE ENC ¡No! No he visto el ojo. ¡Vale! 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 ¡Ok! ¡No! Es muy simple esto, eh. Esto es muy acosador. No quiero ser acosador. No quiero ser acosador. ¡Begame! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡Excepto! What the fuck? Uno en el pie y me ha matado. Primero, me voy a hacer un ace, tío. Me voy a matar. ¡Pam! 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 Te juro que me voy a salir a mi lado simp. Y luego le voy a decir... Viper, ¿tienes un bra... ¿Tienes un bra... ¿Tienes un bra... Me cago la verga... ¡Gracias! 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 Porque son dos kills. No sé cómo sobreviviste a este hombre, pero... ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¿Qué es tu favorito... Vandal? Vamos a jugar de nuevo. Voy a intentar... Esperar... Y dejar que... Me ha ignorado, ¿verdad? Sí. No. No, quería que... Quería que... Que muriese la reina, tío. ¡Oh, Dios mío! Se está riendo mucho el reina. ¿Por qué nadie me correga? ¿Qué? No puedo creerlo. Se está riendo mucho, tío. Vale, es mi momento de brillar. Son dos contra cinco. Uno contra cinco. Si me lo hago, se lo dedico. Sí. 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 ¡Oh! Vale, ¿qué puedo hacer, tío? Necesito impresionar con una jugada. Necesito que diga... ¡Wow! Quiero estar con él... Con el resto de mi vida. ¿Qué jugada puedo hacer que diga... ¡Wow! No, tío. ¿Por qué coño pinches alto? ¡Holy fuck! ¡No, Viper! ¡No mueras! ¡No! ¡No tengo el recargado! ¡One on the rise! ¡I'm sorry! ¡I'm sorry! ¡One more sight! ¡One sight! ¡One art! ¡Sabía yo que estaba un on art, tío! ¡Sabía yo que estaba un on art! ¡No! Lo podías haber defushado. Creo que no te hubiera visto. ¡No! 9-12 la vamos a perder. La podíamos haber ganado. ¿Por qué coño no es protegido a la puta... A la puta Viper, tío. La podí haber protegido. ¿Y se vi? ¡One minute! No merezco. No merezco ser para ella. No soy digno para ser ella. No soy digno para ser ella. Hemos empezado a perder todas, tío. No sé por qué. ¡Mirar, tío! ¡Mirar esto! ¿Pero este mapa es atacante o defensivo? Pues yo pensaba que era defensivo. ¡Mirar esto! O sea, hemos empezado... Y luego ya hemos perdido todas. ¡Qué locura! ¡Mirar esto! 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 ¡Mirar esto!